Miami es una ciudad donde viven muchísimas personas rentadas, los intereses están bajos, las personas quieren comprar, ¿por qué les resulta tan difícil? Bienvenido una vez más a las cosas de Ingrid y de Lucía José Luis, el realtor José Luis Herrera, me ha encantado la terraza, repetimos aquí. Muy bien. Primero, hay muchas personas que piensan que no pueden comprar, que no están listas para comprar, y sí lo están. ¿Cuándo saber que estamos listos? Bueno, cuando saber que estamos listos es cuando tú hablas con un especialista y en función de lo que tú quieres, después de hacer un análisis inicialmente superficial, pero después muy serio y muy profundo, se llega a la conclusión si estás listando. Por ejemplo, para comprar una propiedad se necesitan tres cosas fundamentales. Una es reporte, es decir, el credit score, el reporte, el credit score no es reporte, es el puntaje de crédito. El otro punto son los ingresos y el otro son tus ahorros, es decir, ingresos, egresos, y el otro son tus ahorros. Digamos que es una silla con tres patas. En función del balance de esas tres patas, tú estás más listo o no. Digamos que tienes... Para lo que queremos y o para lo que podemos. Ahora vamos, digamos que tienes 10.000 dólares ahorrados. Sí. Digamos que tienes 850 de puntaje de crédito, el máximo. Y digamos que tienes un ingreso de... 50.000, 60.000. 50.000, 60.000. Digamos que es este escenario. Sí. Quieres comprarte una propiedad de medio millón. Sí, wow, ambicioso. No estás listo. Claro. Tienes el crédito, pero te faltan los ingresos y te faltan los ahorros. O sea, no estás listo. Claro, porque el crédito es, ok, ese historial que tú vas acumulando por lo mismo que vas pagando. Te prestan y tú pagas. Pero hay un momento en que si no tienes ese ingreso, coges, 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 pero no tienes cómo pagar. O sea, no estás listo para comprar. Sí, a ver. Si no tienes ese ingreso constante para la casa de medio millón. A ver, efectivamente, en el año cuando hubo la gran crisis pasada de real estate, fue debido precisamente a eso. Es decir, inicialmente se le prestaba dinero a cualquiera. Sí. Prácticamente. Los intereses eran buenos, pero se prestaba dinero sin analizar realmente si tú estás preparado financieramente para afrontarlo. Ya eso no existe. Ya los bancos te prestan en función, a ver, te prestan el dinero real que tú puedes pagar. Claro, exacto. Y eso es lo que ha controlado y es lo que ha evitado, en mi opinión, y evitará una crisis como la que existió en el 2008, que no creo para nada que vuelva, que volvamos a tener una crisis como esa, porque es que los problemas más serios que están potenciando, que potenciaron esa crisis, ya no existen en cuanto al préstamo. Es algo que estamos hablando. Sí. Ahora, todo depende de lo que tú quieras comprar. Mi experiencia con los clientes es compleja, porque, por ejemplo, hay clientes que están preparados para comprarse, y si estoy listo, tengo 20 mil dólares, tengo un ingreso de 80 mil, está muy bien, y tengo un crédito de 450. 50, no tienes crédito. Claro. O sea, no estás listo tampoco. Claro, porque la propiedad tiene un valor, y el préstamo te lo va a dar precisamente el total de crédito. El puntaje de crédito es fundamental. Y el ejemplo anterior fue, totalmente contrario, personas que tenían un crédito espectacular, pero le faltaba ingreso. Para pagar esa casa durante 30 años. Tiene que haber un promedio. Si tú vas a mi website, al blog de mi website, hay un artículo que yo escribí hace, creo que fueron unos ocho meses aproximadamente, sobre mi experiencia con clientes, cuando venían a... Que de eso podemos hablar también en otro momento. Cuando... Que es muy gracioso, porque me pasa siempre lo mismo. Todo el mundo quiere el castillo de sus sueños. Claro. Y... Y todo el mundo quiere la casa de la vida. No es así. Es decir, la casa que te compras hoy, no significa que va a ser la casa de tu vida. Claro. Pero puede ser un puente, puede ser el paso para el siguiente punto, ¿no? Y a lo mejor hoy te compras un apartamento, automáticamente dejaste de pagar renta, y por supuesto, todo lo que estás pagando es para ti. Y dentro de cinco años te compras otra propiedad, y dentro de cinco más te compras otra. Y tú puedes ir creciendo. Venimos de países donde estamos acostumbrados a tener... Es la propiedad de toda la vida. La propiedad de la casa de los abuelos, de los padres. Y la propiedad de toda la vida. La propiedad de toda la vida. Eso aquí no existe. La propiedad de toda la vida no existe. Aquí yo me imagino que las propiedades vayan en función del momento en que estás viviendo. Cuando eres soltero, cuando te casas, cuando tienes familia, cuando los niños se van a la universidad. Espectivamente. Puede ir variando. Muchísimas gracias, José, por tu respuesta. Es que a veces se nos hace difícil, nos agobiamos, nos frustramos, como decimos aquí, en cuanto a una compra puede ser complicado. Así mismo. Lo mejor es siempre, como yo siempre digo, comunicarse, y en este momento ver a un especialista. José Luis pertenece a la compañía de Florida. Florida New Dream, por favor. Y es Realtor, por supuesto, el contacto lo tienen por aquí. Me pueden preguntar por privado. Pueden hacerle todas las preguntas que deseen y mudarnos todos para la Florida. Pero además, una consulta, la consulta es gratis. Claro que sí, claro que sí. No tiene sentido que te imagines una respuesta cuando se la puedes preguntar a un especialista. Por supuesto que sí. Y si yo no me la sé, porque puede suceder que me preguntes algo que yo no me acerba, pero estoy más cerca de la respuesta que tú como cliente. Por supuesto que sí. Por el grupo que tenemos, por el equipo que tenemos. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, José, por aceptar la invitación. Yo soy Ingrid Lucía, quien los espera en un próximo episodio para una próxima aventura, para como siempre, hablar sobre la vida, sus cosas y las mías. Chao.